¿Cómo les va? Nosotros somos de INTA, pertenecemos al proyecto INTA Tecnoforraje. La vamos a dar en trío a la charla. Somos dos de INTA Manfredi, provincia de Córdoba, y hay un camuflado de INTA Pergamino, ustedes por la tonada, que ya no saben cuál es el extraño. Bueno, nosotros comencemos al proyecto INTA Tecnoforraje, que tiene su negocio en el año 93, 94, con el INTA Propefo, siempre coordinado por el ingeniero Mario Bragacini. Y bueno, un poco cuando arrancó el INTA en ese momento, el objetivo era difundir el uso de los forrajes conservados. Partimos de esa campaña con 80.000 hectáreas, de la cual la mayoría no era ni siquiera picado fino de precisión, sino que se hacía mucho picado grueso, y bueno, se fue avanzando, evolucionando, y aumentando la superficie. Es el final del año 99, después el año 91 arrancó la cámara, que es un poco la que tracciona hoy toda la información, que está brindando, yo no tengo... Ah, acá está. Sí, ¿no? Vamos a quedarnos acá. Ahí está. Un poco la cámara que nosotros usamos mucho la información, que en su momento también generamos nosotros en cuanto a estadística, y veíamos cómo va evolucionando la superficie silaje, que la cual en Argentina está permanentemente en evolución y en cambio. Si nosotros vemos, en los últimos 10 años prácticamente nunca paró de crecer, o sea, tuvimos una tasa de crecimiento continua de todos los cultivos, tanto de pastura, de sorgo, como de maíz, llegando a un pico de casi 1.900.000 hectáreas. Ustedes saben que venimos de una campaña, estamos saliendo de una campaña bastante problemática, donde nos jugó una mala pasada el clima, el temporal, que agarró a toda la zona central, tanto de la zona esta de Santa Fe, como todo el centro de Córdoba, y también la pampa húmeda. Y bueno, eso afectó mucho también la superficie, porque nos agarró en plena cosecha. Pero lo interesante es que no todo, si bien todos los cultivos vienen creciendo a tasa continua, hay un jugador que es el escalón más bajo que vemos ahí, dentro de ese gráfico, que son los silajes de pastura. Y dentro de los silajes de pastura, nosotros creemos que también viene creciendo mucho todo lo que es el silaje de cereales de invierno. Y esta campaña, la que encontramos ya casi en plena cosecha, porque el momento de picar estos cultivos es fines de septiembre, va a ser muy importante porque tuvimos muchos problemas por las reservas. Ustedes saben que el área alfalfera se ha afectado notablemente, pasamos millones de hectáreas que teníamos en la última estimación del año 2014-2015, y este año estamos haciendo relevamiento, pero creemos que vamos a estar en 2.800.000 hectáreas, sumado a que se ha también afectado mucho la superficie de danificación. Entonces, muy bien teniendo en cuenta los problemas de temporada que nos ha afectado. Y bueno, en ese sentido, también como vemos, se picaron 200.000 hectáreas menos, todo a causa fundamentalmente de problemas. Entonces, hemos estado más jugados que otros años en cuanto a la reserva. Y esta ha sido todo lo que es el silaje de pastura, el silaje de cereales de invierno, no ha brindado ahora una alternativa para poder generar kilos de materia seca. Si nosotros vemos un poco, para tratar de ver cómo va continuamente, con la información que nos da la cámara, evolucionando la superficie de silaje, nosotros inmediatamente, la otra cara que nos da a ver esto, cómo se comporta el mercado de picadoras. Y cuando vemos esta figura, vemos a las claras, que es un mercado totalmente irregular, muy marcado por distintos contextos, donde nosotros podemos decir que en los últimos 10 años se vendieron 60 máquinas por año, que eso vendría en el promedio. Pero tenemos que vender casi 100 máquinas y tenemos años como fueron los últimos dos, donde apenas superamos las 35 unidades. Entonces, es un mercado totalmente irregular y eso es algo que tenemos que mejorar. Si nosotros juntamos esas dos gráficas que hablamos recién de lo que es la evolución, de cómo va la superficie picado, que es la línea verde, es un gráfico que no es fácil de verlo, pero lo podemos analizar. La línea verde es como fue creciendo la superficie para silaje. La línea roja es la superficie que nosotros picamos con máquinas de menos de 10 años de antigüedad. Y la línea amarilla es la superficie que picamos con máquinas de más de 10 años de antigüedad. Entonces, lo que hablamos a las claras, de que tenemos un 30, 35% de la superficie y que por ahí la estamos con cantidad obsoleta y que ya no es adecuada para los materiales que estamos trabajando y con el objetivo de eficiencia que queremos lograr. Entonces, Argentina, uno de los puntos a favores, si bien tenemos este punto en contra, uno de los puntos a favores es que Argentina cuenta con contratistas bastante profesionales, capacitados, a su vez agrupados en la Cámara, que manejan un nivel de información bastante importante si lo comparamos, por ejemplo, con otros rubros, como puede ser la cosecha o como puede ser la enificación, donde es más variado. Acá encontramos una mayor uniformidad. Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que el nivel de reposición está siendo bajo y más en un país como el nuestro que está evolucionando permanentemente en la superficie de silo que estamos picando. Bueno, pero acá vinimos a hablar un poco de los cultivos que están a punto para picar en este momento. Estaba la dinámica campo. La idea era que esta charla la demos al costado de la máquina en la dinámica de picado de cebada. Pero bueno, ¿por qué se viene incrementando el silaje de cultivo de invierno? Se viene incrementando notablemente. Si vemos el silaje de pastura, pasamos de 50.000 a hectárea y hoy ya estamos superando las 300.000, de los cuales ya vemos que más de 100.000 son específicamente de cebada. Y nosotros ponemos esa imagen en el camión. Es una herramienta. La tenemos que ver al silaje de invierno como una herramienta dentro del sistema productivo. No compararlo como un jugador individual y compararlo los kilos de materia seca de un silaje de invierno con los kilos de materia seca de un berreo de verano como puede ser el maíz sorgo. Sino verlo en el complemento. ¿Por qué? Porque agronómicamente me da muchas ventajas. Primero, ocupa el lote en una época donde normalmente no lo vamos a ocupar con ninguno de los otros cultivos estivales. Amplía el espectro de producción porque me da la posibilidad de hacer un doble cultivo, ya sea para luego producir un maíz o un sorgo para silaje, fundamentalmente un maíz de segunda para silaje, sino que también nos da la posibilidad de liberar un lote temprano para hacer alguna soja o algún otro cultivo para agricultura. Pero desde el punto de vista nutricional también es muy interesante. Nosotros en Intamanfredi tenemos un tambo que es productivo, no es experimental, en el cual en las vacas de ordeños entre el 15 y el 20% de la ración la preparamos, incluimos todo lo que es silaje de cultivo de invierno. Nosotros allá estamos usando triticales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es una excelente fuente de fibra, tanto digestible, son gramíes C3, o sea que tienen una fibra de alta calidad, altamente digestible, y a su vez, si regulamos el tamaño de picado, podemos lograr una muy buena fibra efectiva que nos dé capacidad de rumia. Es un ingrediente estratégico para equilibrar esas dietas energéticas que usamos por ahí en el engorre, utilizando este silaje con más de, por ejemplo, lo picamos a 11 milímetros, si es para fill load, o también para los sistemas en los tambo más intensificados, también nos brinda una muy buena posibilidad. Poseen aceptables niveles de proteína, si bien no son altos, y tan lejos de ser altos, son más elevados que cualquier guerrero de verano, entre el 11 al 13%, o sea que nos da, es un buen alimento para algunos rodeos, como vaquillona, vaca seca, vaca en transición, y desde el punto de vista mineral, también permiten mantener un buen balance anión-cation, o sea que es un alimento que es bastante equilibrado, y lo tenemos que tomar como eso, como una herramienta clave que lo podemos incorporar, tanto de la rotación agronómica, sino también dentro de lo que es la formulación de las dietas, de la formulación de las raciones, como un ingrediente que nos aporta fibra, con una calidad bastante importante. Ahora Jonathan nos va a dar un pantallazo de los conceptos fundamentales que tenemos que tener a la hora de picar este tipo de cultivos. Gracias Federico, gracias a Clás Argentina por la invitación, y a todos ustedes por estar acá. Bueno, hoy me vengo a charlar sobre silaje de cebada, me hubiese gustado traer algunos datos para discutir con Federico sobre silaje de maíz, sobre densidad y fecha de siembra, pero eso va a quedar para otra oportunidad, o vamos a seguir discutiendo, ¿adentro de la cancha de fútbol o afuera? Una de dos. Bueno, siguiendo con el tema de silaje de cebada, la idea hoy es charlar, la idea, como decía Federico recién, era hablar en el campo, así que la presentación es bastante precaria, sin mucho dato, pero vamos a intentar charlar y discutir algunas cuestiones importantes. Como bien decía Federico, a modo de introducción, el silaje de cebada es un excelente complemento en todos los campos donde se hace agricultura con ganadería, las dos actividades tienen que estar complementadas desde el punto de vista productivo y económico, hacer ganadería en campo agrícola tiene muchas ventajas y no es la idea de charlarlo hoy, pero en esos campos donde son campos mixtos, donde tenemos tambo, donde tenemos ganadería, es sumamente importante la rotación. El problema es muchas veces que la ganadería no es rentable con pasturas, la ganadería para poder ser competitiva con la agricultura tiene que estar intensificada y dentro de esa intensificación necesitamos el aporte de los forrajes conservados, necesitamos el aporte de los silajes. En este caso, vamos a hablar del silaje de cebada. Además, es un cultivo sumamente interesante porque yo vengo de la zona de Pergamino y en Pergamino durante el invierno, por cuestiones de los últimos años de precio, hay poco trigo, pero los campos se veían secos, sin ningún tipo de actividad biológica, no crecía nada, se lo mantenía con herbicida. Entonces, es una excelente oportunidad en esos campos que son ganaderos, que hay tambo o que hay algo de ganadería, para producir forraje en ese momento del año y que no nos compita con el maíz y con la soja. La desventaja que tiene, en general, los silajes de cultivo de invierno, es el costo del kilo de materia seca, es un poco más elevado que el costo del silaje de maíz o del sorgo. El tema es que a ese costo que yo estoy poniendo, que es un poco más elevado, es un poco más lo que estoy ganando para hacer soja o maíz atrás de ese silaje. O sea, estoy produciendo forraje o un alimento en una época del año donde no se producía antes o el nivel productivo era bajo. El momento de cosecha lo tenemos que definir con algunas cuestiones sencillas, algunas un poco más complicadas. Una, como está pasando actualmente, previendo lluvias, anticiparnos la lluvia, sobre todo en lotes donde son un poco más complicados, donde sabemos que tenemos problemas del suelo. Bueno, intentar anticiparnos a las lluvias, tener el contratista ya a mano para llamarlo a quien nos venga a hacer la cosecha. Sí, tenemos que hacer un cultivo siguiente. También teníamos que ver, esto no es para charlarlo hoy, pero si yo quiero sacar una cebada en forma temprana de al lote, debería estar eligiendo fecha de siembra y variedad, cosa de poderla cosechar antes y después poder hacer un maíz lo más cercano a lo de primera que puede ser o posteriormente puedo hacer un maíz de segunda o una soja. También otra de las ventajas que tiene que en esta época del año hay mucha maquinaria ociocia de cosechadora. Entonces, durante el otoño hay mucha competencia de máquinas para hacer maíz y sorbo en este momento. Hay mucha máquina que está disponible, por lo tanto ahí podemos conseguir un precio de cosecha menor y ahí abaratar un poco el costo del kilo de materia seca. Y después también, un poco lo que marcaba Federico, que es un recurso que puede servir para alimentar una vaca de tambo, una vaca en recría, o animales de mantenimiento. podemos pensar en función del estado fenológico del cultivo, apuntar si ese silaje de cebada va a ser para alimentar una categoría de bajo requerimiento o va a ser para alimentar una categoría de alto requerimiento. Y elegir el momento de cosecha en función del porcentaje de materia seca, que ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. En general, los porcentajes de materia seca en los cultivos de invierno son un poquito más altos que es para maíz y que para sorbo. La ventana para mí y para sorbo es 30 o 40%. Para los cereales de invierno podemos pasarnos un poquito más de 40%, que no vamos a tener tantos problemas. Y es lo que uno ve cuando generalmente puede cosechar en estado pastoso. En función del porcentaje de materia seca y del estado, tenemos dos momentos típicos en general en los cereales, no en el caso de rayirás. En el caso del cereal, en este caso de la cebada, podemos hacerlo en hoja bandera y en estado pastoso del grano. Eso en función de mi objetivo productivo o en función de si yo tengo que entrar al lote rápidamente. Si entro a cosechar en hoja bandera, lo que voy a obtener es un cultivo de mayor calidad, de mayor digestibilidad, con mayor porcentaje de proteína que si yo entro en grano pastoso. Si yo entro en grano pastoso, la ventaja que tengo es mayor rendimiento y ahí va a depender para qué categoría animal yo lo quiero utilizar ese silaje de cebada y también la ventaja de cosechar en grano pastoso que voy a diluir el costo de confección, el costo de siembra y de labores y el costo de alquiler de materia seca va a ser menor. Entonces, lo que estuve diciendo recién, en función del momento de la cosecha, si es hoja bandera o estado pastoso, me va a afectar el volumen en forma directa, el valor nutritivo, después vamos a charlar un poquito más en profundidad, pero yo no muestro datos porque la idea era charlarlo a campo, pero si yo paso de hoja bandera a grano pastoso, los datos más importantes en cuanto a calidad forrajera, que son proteína, FDN y digestibilidad, pasan, por ejemplo, de proteína en grano lechoso, perdón, de hoja bandera a grano pastoso, de 16% a 11% a 9%. Esos son datos que nosotros tenemos en pergamino. De FDN podemos pasar de un 65% de FDN en grano pastoso a un 50%, 55%, 48% en hoja bandera, o sea, disminuye el contenido de FDN y la digestibilidad puede pasar de 75% en hoja bandera a, si depende, si está muy pasado, más tirando a grano duro, puede ser un 55%, pero en grano pastoso estamos hablando de una digestibilidad del 60%, o sea, cae 15 puntos aproximadamente. También cosechar en hoja bandera o en estado pastoso repercute sobre la calidad de la conservación del encilaje. Cuando nosotros cosechamos en estado de hoja bandera, el problema que tenemos muchas veces es que tenemos menos de 30% de materia seca, cuando lo cosechamos muy temprano. Si nosotros lo cosechamos menos de 30% de materia seca, tenemos mucho lixiviado, lo mismo que pasa con el maíz, con el sorbo, tenemos mucha pérdida de nutrientes, porque ese exceso de agua hace que me lave el silo y en ese lavado del silo se llevan los principales nutrientes de mayor valor nutricional, o sea, se llevan carbohidratos, se llevan proteínas. Y por el contrario, cuando cosechamos en estado pastoso y el cultivo pasó por algún estrés hídrico o porque no estuvo bien fertilizado, que está en grano pastoso, pero se lo ve que tiene mucha hoja muerta, podemos tener muy altos contenidos de materia seca. Eso nos va a repercutir sobre la calidad del proceso fermentativo dentro del silaje y vamos a tener pH alrededor de 5, 5.2 y eso no nos posibilita una larga vida útil de ese silaje, o sea, no es un silaje que pueda durar mucho en el tiempo y generalmente cuando tuvo esos pH, se balanceó en ese pH, es porque no tuvo un correcto proceso fermentativo y tampoco hay mucha producción de ácido láctico. Y, bueno, algo estuvo hablando Federico y yo también, el efecto sobre el uso, ¿no? O sea, va a depender si a qué categoría yo lo quiera destinar a ese silaje de cebada, si va a ser para una categoría de alto requerimiento voy a intentar apuntar a cosecharlo en hoja bandera y si no, en estado de pastoso, si yo quiero más que nada volumen. Algunas cuestiones de manejo, altura de corte, generalmente todos cosechamos a 7 o 10 centímetros. Ahora, si yo estoy cosechando en hoja bandera, una de las cuestiones que puedo manejar es la altura de corte. De por sí ya tengo poca materia seca, si yo puedo aumentar un poco la altura de corte para aumentar el contenido de materia seca para que el silo sea un poco más seco y no tan húmedo, pero estaría cosechando muy bajo volumen de materia seca y eso me encarecería mucho el costo del kilo de materia seca. Pero la mayor altura tiene como ventaja un mayor valor nutritivo, mayor porcentaje de materia seca y también tenemos menos tierra dentro del silaje. La tierra es indeseable que está dentro del silo porque me va a aportar bacteria como el clostridium que me produce fermentación indeseable, mucha producción de ácido butírico y eso en general produce un mal sabor en el silaje y el animal no lo va a consumir como debería. En este caso cuando cosechamos en hoja bandera una de las cosas que podemos hacer es el pre-horeo o el pre-marchitado, así que lo podemos cortar y lo podemos dejar en el campo. El problema de eso es cuando tenemos mucho volumen que hay que manejar mucho volumen. Esto es para cuando tenemos una cebada de volumen medio. Entonces ahí también otro de los problemas que puede llegar a tener el pre-marchitado es cuando tenemos mucho grano, lo dejamos mucho en el campo y podemos perder mucho grano porque se nos cae, se nos desprende de la planta. Una cuestión importante en todos los cereales de invierno y en alfalfa es el uso de inoculante. El uso de inoculante es fundamental para lograr una buena fermentación. Si no usamos inoculante, por lo menos en la experiencia nuestra en nuestros ensayos, no logramos bajar de un pH de 4,8. Con el uso de inoculante podemos bajar el pH a 4,2, 4,3 o menos que es lo ideal para lograr un buen proceso fermentativo y que ese silo, si no entra aire, tenga una larga duración y lo podamos usar cuando lo deseamos. Entonces el uso de inoculantes, sobre todo de bacterias homofermentativas productoras de ácidos lácticos, es lo deseable. También podemos usar inoculantes que tengan también además de bacterias homofermentativas, que tengan bacterias que me posibiliten o que me eviten el deterioro aeróbico que son aquellos inoculantes que tienen lactobacil o buchnerí. Pero sí o sí tenemos que tener bacterias que produzcan ácido láctico. Calidad nutricional, un poco ya estuve hablando, generalmente son un poco de menor valor nutricional que en el caso del silaje de maíz, con un menor rendimiento, pero es muy interesante desde el punto de vista de cuándo lo estamos produciendo y a qué categoría se los podemos administrar. Uso de categoría animal, también podemos aspirar a generar mucho volumen en grano pastoso y intentar dárselo a una vaca de cría. Obviamente lo mismo cuando usamos silo de maíz o de sorgo, cuando está muy pasado, el contenido de proteína es bajo y siempre habría que complementarlo con una fuente proteica para complementar la dieta del animal y que quede balanceada. Ahora, si nosotros estamos buscando productividad por kilo de materia seca cosechada, deberíamos estar apuntando a hoja bandera para producir por cada kilo de materia seca cosechada del silaje más litro de leche o más ganancia de peso. Ahora, sigue con Gastón. Bueno, y simplemente para cerrar, yo también por la tona de sanar de cuenta que vengo de los pagos de Córdoba, a ver si entiende usted. Bueno, un aspecto, lo que decía Federico, ¿no es cierto? Tenemos un plantel de un parque de maquinaria excelente en la Argentina, tenemos, sí, el inconveniente que todavía un 30% se sigue trabajando con maquinaria media obsoleta, pero en general y el nivel de lo que es los contratistas forrajeros es muy elevado. Pero a nosotros nos toca la parte esta de manejar este momento, ¿no es cierto? El momento en que abrimos el silo y empezamos a utilizarlo. Y este momento es muy importante porque aquí ocurre el 40% de las pérdidas de materia seca. Es cuando se reoxigena el material que estaba en condición de anaerobiosis y se vuelven a reactivar las bacterias, los hongos y levaduras que estaban en el silaje. Por eso es muy importante en este tipo de silos, de cereales de invierno, donde se dispone de menos carbohidratos solubles comparado con un maíz, por ejemplo, y donde es más difícil bajar el pH a 3,8 o 4, como si se alcanza fácilmente con un maíz o un sorgo. Esa complicación en el descenso del pH va a generar una presencia, una mayor presencia de hongos y bacterias y levaduras que están estables cuando está en anaerobiosis y en ese pH y que se van a reactivar cuando nosotros abrimos el silo. Por eso, bueno, mucho cuidado en este momento, fundamentalmente, tener en cuenta que aquí está ocurriendo el 40% de las pérdidas y tener mucho cuidado en el manejo. Nosotros hablamos siempre de tratar de trabajar todos los días con una capa de extracción de por lo menos 30 centímetros de profundidad y los implementos que utilizamos, tener mucho cuidado cuando ingresamos con la pala, de no generar toda una remoción al estilo de cincel, donde generamos toda una reoxigenación, donde vuelven a consumirse los hidratos de carbono disponibles, se consumen también los ácidos orgánicos que ya se han generado, que ya serían disponibles para el animal, son consumidos por estos microorganismos. Entonces, tener cuidado con esto, con el manejo y la máquina, bueno, vienen distintos implementos, acá vemos, por ejemplo, distintos aditamentos que se pueden utilizar, por ejemplo, fresas, allá abajo a la derecha se ve este implemento que es muy útil, algunos no lo terminan utilizando, si bien es una adaptación simple, quizás por las demoras que lleva, pero bueno, la pala, nosotros creemos que la pala común de avance frontal termina siendo un implemento muy útil, que es muy flexible para poder utilizarla en otras operaciones, pero que simplemente hay que tener cuidado de hacer un raspaje de arriba para abajo en el caso que sea posible, para no generar esa remoción ni ese cincelado que le decía, ese efecto cincel que le decía de oxigenación. Y otro aspecto puntual que queríamos resaltar es planificar dónde hacemos los silajes. Y por ahí parece algo simple, nosotros recorriendo bastante el país nos encontramos que con establecimientos de gran escala tienen muchos problemas en esto, en la planificación en el patio de comida. Y no hablamos de quizás esto que ya es una figura ya acabada del patio de comida, pero sí de comenzar a organizar con tiempo a tres, a cuatro, a cinco años, a futuro, digamos, cómo vamos armando nuestro patio de comida. Y en eso también interviene dónde armamos la bolsa, digamos, el silaje, dónde lo dejamos establecido. Entonces, fíjense, bueno, no sé si tenemos acá, a ver, le vamos a hacer un video que explica cosas simples, pero son importantes tener en cuenta porque existe en esta simpleza y en esto que hacemos todos los días de una forma en la que estamos acostumbrados, existen muchos costos ocultos que después lo vemos. A ver, dame un segundo más a ver si de la próxima. Bueno, quizás podría, por cuestiones de tiempo, para no atrasar la jornada, ir adelantando un poco las diapositivas que siguen. digamos, allí, lo que nosotros hicimos, un estudio económico de cuánto vale el minuto de trabajo desde que nosotros vamos, recogemos los materiales que estén distribuidos, depende de dónde lo hayamos dejado, si el silo nos quedó lejos, o el espeller, el galpón con el espeller está en otra punta. Bueno, hicimos el costeo de cuánto vale el minuto de trabajo desde que buscamos los ingredientes, los colocamos dentro de un mixer, y después logramos entregarlo en el comedero a los animales. ¿Está listo? Ahí les cuento después cuánto nos dio el valor. Bueno, ahora estamos cerca pero nos falta el sonido. Bueno, seguimos diciendo cosas. Nosotros haciendo ese estudio, ese análisis económico, el valor del minuto nos da 4 pesos 68, 4 pesos 68 el costo del minuto. Entre que buscamos los ingredientes, los metemos dentro del mixer, hacemos la mezcla y entregamos en el comedero. Y viendo lo que sucede en los distintos establecimientos de los acuarios, nosotros lo que detectamos es que comúnmente andamos arriba de los 50 minutos, 50, 60, 70 minutos, ¿no es cierto? Estamos cerca de la hora o 50 minutos en todo ese proceso. Entonces, dijimos, ¿qué pasa si nosotros logramos bajar 10 minutos y acércanos a lo óptimo, lo que es lograble fácilmente si tenemos el sistema ordenado, acercarnos a 40 minutos en la realización de esta operación, en la alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si logramos bajar? Lo primero que hay que organizar en un patio de comidas es cómo almacenar los ingredientes que conformarán la ración. Organizar los espacios y tareas al detalle permite ahorrar tiempos, costos y garantizar eficacia nutricional en establecimientos ganaderos intensivos. Un diseño que permite alimentar al rodeo en tan solo 40 minutos. ¿Cómo se logra? Lo primero que hay que organizar en un patio de comidas es cómo almacenar los ingredientes que conformarán la ración. En el caso de los forrajes conservados tradicionales como silajes de maíz, sorbo o pasturas, granos húmedos o secos, hienos o enolajes, lo importante es conservarlos adecuadamente y que queden cerca del mixer para poder reducir los tiempos operativos y las pérdidas de material. En el caso de los rayos y megafardos debe garantizarse que la fibra alcance el largo deseado utilizando un mixer vertical, un mixer horizontal trozador de fibra o una moledora de heno. Además, hoy se suman a la dieta derivada de la industria como Xpeller, Burlanda o Harinas cuya conservación también debe preverse. Para realizar la ración en el menor tiempo posible, la pala cargadora debe acceder fácilmente a todos los ingredientes que serán cargados en el mixer. También, es importante asegurar la producción de agua que llevará la ración a su nivel de humedad adecuado. El mixer garantiza que cada bocado consumido tenga una composición nutricional balanceada. Cantidades exactas se disponen en un orden determinado en el mixer y se mezclan para conformar una ración totalmente mezclada o TMR que equilibra las proporciones de energía, proteínas y fibras. La última fase consiste en distribuir las raciones con la mayor eficiencia. Para esto, el patio de comidas debe quedar próximo al patio de alimentación. El patio de alimentación prevé una calle central de distribución, comederos adecuados e instalaciones para conducir los efluentes a lagunas de tratamiento que permitan su reutilización como fertilizante. El objetivo del diseño de suministro es entregar la ración de forma regular y uniforme a lo largo de todo el comedero. Con este ajuste de los espacios y procesos en las etapas de almacenaje, preparación y suministro del alimento, es como los patios de comida garantizan una nutrición óptima de cada animal en tan solo 40 minutos, reduciendo los costos operativos y minimizando las pérdidas. ¡Gracias! Bueno, nosotros haciendo este costeo en INTA en San Francisco ya han creado este programa que se llama Sumicost, que no es más que una base de datos donde se pueden ingresar las distintas características de nuestro sistema e ingresar, o sea, ¿qué va a valorar? Esto para determinar el costeo de la alimentación. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se valoran? Bueno, por supuesto, el tipo de tractor, el tipo de mixer, entonces vamos a valorar el consumo de combustible con todo ese tiempo de trabajo, el valor del ahora hombre que está trabajando ahí, el mixero, los desgastes, las amortizaciones de cada maquinaria, o sea, el tractor, el mixer que estamos utilizando. Entonces, nosotros haciendo ese costeo, como les decía, nos daba un monto de 4 pesos con 68 el minuto, y si lo lográbamos reducir en 10 minutos en un establecimiento que maneje 6 mezclas por día, por ejemplo, al año al año nos significa un ahorro de hasta 90 mil pesos. Por eso es importante tenerlo en cuenta porque son costos ocultos por ahí y por eso también queremos cerrar con esto. Hay algunos puntos en los que nosotros desde Dinta notamos que estamos todavía atrasados y este es uno, por eso lo queremos reforzar y también otro punto en el que estamos atrasados quizás que muchas de las pérdidas son culpa nuestra en el momento de la extracción y el suministro de la alimentación. Simplemente ese redondeo, pero si quieren volver con las preguntas con lo que es puntualmente el silaje de las pasturas, bueno, esto es todo, así que estamos para las preguntas y bueno, todo el material que hemos visto acá y mucho más, tenemos ahí en la página de la Tecnoforrajes en eammanfredi.cosecha o si no también en cosecha y posecha.org y ahí están los correos también para comunicarse con nosotros, ¿sí? Cualquier pregunta también estamos acá para responderla. Muchas gracias.